Mira mi amor, te pido un favor, regálame este baile, sana mi dolor Oye princesa, escucha lo que digo, sigue, 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 te lo pido Baila preciosa, baila que te sigo, tranquila que vengo en plan de amigo Me voy a pegar, no pienses mal, solo quiero decirte al oído Si quieres algo por ahí, no me mires que yo no fui Ahora cállate de mí, que esto se va a poner bueno baby Baila, baila, muévete Baila, baila, con la mano arriba de mí Baila, 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 muévete